Nos vamos para Suiza, donde es... qué lindo, ¿no? Un viajecito por Suiza. Ahí estuvo la cumbre por la paz, que hace rato vienen planificando los países occidentales, ¿no? Para demostrar que Zelensky sigue siendo una figura relevante en el orden internacional. Que ellos son los buenos. Claro, en realidad fue una reunión donde se ratifica todo lo que ya conocemos, ¿no? Esto de que Zelensky... las propuestas, las condiciones de Ucrania son las únicas que cuentan. De hecho, ni siquiera estuvo invitado a... estuvo Rusia en la mesa. Que es lo que, en definitiva, hizo que varios países decidieran o no participar, o ir y no terminar firmando la declaración conjunta. Ahora vamos a hacer un repaso de qué países decidieron alejarse y bajo qué argumentos. Pero vamos a escuchar un resumen, si se quiere, de lo que dijeron varios líderes que estuvieron allí presentes. 60 líderes mundiales. Después hubo muchas segundas líneas. Ni siquiera cancilleres. Segundas líneas. Una representación diplomática, por ejemplo, que envió India, ni más ni menos. Y países como China que ni siquiera participaron. O sea, no enviaron a nadie a esta cumbre. Vamos a escuchar, en primer lugar, a Zelensky hablar. Después, a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Y, por último, a Macron, que tiene varios problemas internos que resolver. Pero, bueno, estaba, de todas maneras, en esta cumbre muy importante para Europa. De los 60 líderes mundiales, la mitad son de Europa. Como para que tomemos dimensión de los números. Y después de la representación a nivel mundial, si no está China, si no está India, bueno, no. Porque a veces los números pueden ser un poco engañosos. Pero escuchemos entonces lo que es. Debemos decidir juntos qué significa una paz justa para el mundo. Y cómo puede lograrse de forma verdaderamente duradera. La Carta de la ONU es una base para nosotros. Y entonces, cuando haya un plan de acción sobre la mesa, acordado por todos y transparente para el pueblo, entonces se comunicará a los representantes de Rusia. Ayer, Putin presentó una propuesta. Pero debemos decir la verdad. No está pidiendo negociaciones. Está pidiendo la rendición. Estados Unidos está con Ucrania. No por caridad. Sino porque es de nuestro interés estratégico. Estamos con delegaciones de más de 90 naciones que también tienen un interés estratégico en una paz justa en Ucrania. Putin no tiene ningún interés en una paz genuina. Ha lanzado una campaña diplomática sostenida contra esta misma cumbre, ordenando a los países que se mantengan alejados. Bueno, esto de Rusia lo ordena a otros países que se mantengan alejados, ellos en realidad lo que hacen es proyectar lo que ellos hacen, cómo se manejan en materia de política exterior, para con el resto de los países que están intentando transitar otra manera de relacionarse entre los países del mundo. Zelensky también dijo, China es... Rusia usa China como títero, ¿no? Cosas que uno dice son completamente descabelladas, pero que aparte responden mucho a la lógica de las relaciones que se dan en el occidente, y no del otro lado del mundo, o entre países del sur global, por ejemplo, donde rigen otras normas, o por lo menos está intentando hacer algo diferente. Volviendo al tema de los países que estuvieron y no estuvieron, bueno, decíamos, China directamente no participó. India y Sudáfrica, que son dos países que pertenecen a los BRICS, enviaron delegaciones diplomáticas, o sea, representan segundas líneas, terceras líneas. Y después hubo algunos países latinoamericanos, Argentina lamentablemente entre ellos, Chile, con Boric a la cabeza, firmando esta declaración conjunta. Que lo que dice básicamente es que la base para empezar a negociar es la unidad territorial de Ucrania, o sea, que Rusia se retire ya de todos los espacios que, bueno, Ucrania considera propios. Estamos hablando de la zona en disputa, Donetsk, Lugansk, Jarsson y Zaporizhia. Donde directamente ya hubo elecciones, la gente votó pertenecer a Rusia, no hay manera de que eso suceda, pero bueno, son las condiciones que pone el Occidente colectivo. Después hubo países que estuvieron presentes y no firmaron el acuerdo, Brasil fue uno de ellos, México también, bueno, India, Sudáfrica lo mismo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, varios países que estuvieron presentes y dijeron, no, la verdad que esta declaración no va a llegar a ningún lado porque es imposible que Rusia acepte estas condiciones. Y de hecho, Gustavo Petro fue uno de los que salió a marcar esta posición porque estuvo presente en el foro y dijo lo siguiente. El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania, sus conclusiones ya están predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra, no nos inscribimos en bloques políticos para la guerra. Básicamente lo que dicen es, todo esto ya está masticado, no hay una intención real, sincera de traer a Rusia a la mesa y discutir seriamente las condiciones. Sino que es más que nada un show para seguir perpetuando la guerra, porque saben perfectamente que con estas condiciones no hay manera de que Rusia se siente a negociar, a pensar un acuerdo. En las fuentes seguras de Gabriel Fernández está nuevamente la propuesta de Rusia de paz, que concretamente es la que se había trabado en el 2022, la trabó el Reino Unido, pero Rusia la vuelve a poner sobre la mesa. Sí, se publicó en el New York Times cuáles eran las bases del acuerdo, hubo un momento en 2022 donde casi que se cierra un acuerdo y por muy poquito, de hecho te acordás que fue en Turquía que decíamos falta nada para un acuerdo, bueno, se llegaron a niveles muy altos. El tema es que, de acuerdo, entre Rusia y Ucrania, ¿qué pasó? La cláusula de neutralidad de Ucrania, que decía Rusia que era indispensable para firmar un acuerdo, más la presión que sufrió el gobierno de Ucrania por parte del Reino Unido, sobre todo el Reino Unido de Estados Unidos, fue lo que terminó detonando ese acuerdo que estuvo en nada de concretarse. Por ejemplo, en el documento decía no participar en conflictos armados, bueno, no adherirse a uniones militares, eso habla de la OTAN. No permitir la creación de bases y otras infraestructuras militares en territorio ucraniano, básicamente una zona segura que sea Ucrania, no la frontera con Rusia. Bases extranjeras, ¿no? Exacto. No celebrar ejercicios militares con tropas extranjeras en su territorio, no entrenar a sus tropas para usar armas nucleares y habla de la desnazificación de Ucrania. Así es. Básicamente, así que bueno. Bueno, eso que quedó en la nada y aparte lo que dicen desde Rusia es nosotros como acto de buena voluntad para llegar a ese acuerdo, lo que hicimos fue retirar. ¿Te acuerdas que llegaron a Kiev las tropas prácticamente, las puertas de Kiev, las tropas rusas y se retiraron inmediatamente? ¿Por qué? Porque bueno, estaban a punto de firmar este acuerdo. Una vez que se retiran y dicen los rusos, los amos de Ucrania decidieron que el acuerdo no se firmaba y bueno, ahora estamos en otro momento. Ya no se va a discutir lo que en su momento se discutió y al final no llegó a nada, sino que ahora lo que dice Putin es lo siguiente. Básicamente lo mismo pero agrega, para sentarse a negociar tienen que estar garantizados plenamente los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos rusoparlantes de Ucrania. Lo que detonó toda esta guerra desde el 2014 en adelante, que fue la matanza indiscriminada de gente en la zona del Donbass. Dice Putin, debe reconocerse la nueva realidad territorial, el estatus de Crimea y Sebastopol y las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporizhia como entes pertenecientes a la federación rusa. Esas son las condiciones que pone Rusia, obviamente Ucrania desde Suiza dice lo contrario, así que imposible. Fer, vos recién apuntabas lo de Zelensky que hace mucho tiempo no está en Ucrania. Y entre el encuentro por la paz y dos o tres reuniones, hace como un mes y medio que no está. Un mes y medio fuera de Ucrania. A ver, uno no conoce los registros pacientes, pero él se exhibe fuera de Ucrania desde hace aproximadamente un mes y medio. ¿Cómo se llamaba el referente militar de Ucrania? Saluzny. Saluzny, que él se, a ver, que era un líder. A ver, a ver, porque lo que venimos analizando acá es, la manera de salir del conflicto es que vayan a elecciones, a ver, que caiga Zelensky. Sí. El tema es que para que vayan a elecciones tiene que haber una disposición de este occidente democrático que diga, che, bueno, ya en realidad tienen el mandato recontravencido, están en un momento de guerra. Rusia sabe que Zelensky va a durar lo que Estados Unidos y compañía quiera que Zelensky dure. Y a ellos tampoco les modifica demasiado el panorama por el momento. Rusia, a través de la guerra, está dinamizando mucho su propia economía. Con lo cual, por el momento, le conviene seguir así, asegurar las zonas en las que ya avanzó y mantenerse en esa línea. Ahora, la pelota está al lado occidente, a ver qué hace, cuánto tardan en decir, bueno, hasta acá llegamos con esto. Está presionando mucho la economía, sobre todo europea, porque a Estados Unidos también le conviene seguir con la guerra. Che, y lo del G7, porque el G7 saca un comunicado, eso también lo escribe Gabriel, planteando que China está, bueno, financiando a Rusia para la guerra. Entonces, advierta a China, che, dejá de hacer eso, se trata de negociar. El G7, el tema es que ya no tiene el poder que tenía antes. No, y aparte, no se pueden meter en las relaciones económicas que tenga Rusia con el resto de los países del mundo. El respeto de la soberanía es algo que los rusos y chinos vienen insistiendo. A ver, China no vende armas, China no aporta desde ese lugar. Lo que hace China es mantener, según sus propios intereses, lo que le conviene es comprarle energía barata a Rusia, a punto, y a Rusia venderla a China. Si después Rusia con eso sostiene su economía y le permite continuar con las guerras, no es problema de China. Pero bueno, sigamos con lo que decía Putin, porque después de esta conferencia habló y dijo lo siguiente el presidente ruso. Esto no son negociaciones, sino el intento de un grupo de países de seguir imponiendo su línea, resolver cuestiones que afectan directamente nuestros intereses y seguridad según su propio criterio. Quiero enfatizar, sin la participación de Rusia, sin un diálogo honesto y responsable con nosotros, no es posible llegar a una solución pacífica sobre Ucrania y en general sobre la seguridad europea global. El egoísmo y la arrogancia de los estados occidentales han llevado a la actual situación extremadamente peligrosa. Nos hemos acercado inadmisiblemente al punto de no retorno. Los llamamientos para infligir una derrota estratégica a Rusia, que posee el mayor arsenal de armas nucleares, demuestran el extremo aventurerismo de los políticos occidentales. O bien no comprenden la magnitud de la amenaza que ellos mismos están creando, o simplemente están obsesionados con la creencia en su propia impunidad y en su propia excepcionalidad. Ambas cosas pueden resultar en una tragedia. Muy bien, clarísimo Vladimir Putin. Veremos qué pasa después de esta conferencia, que para mí no es más que una puesta en escena y un respaldo de Occidente a un Zelensky que se sostiene, pero viene con un desgaste muy grande. Ya terminó su mandato, internamente se nota, las encuestas le están dando muy negativo a Zelensky, y así que veremos hasta cuánto dura. Como dije hace un ratito, esto siempre dependerá de Estados Unidos, que además de todo, como si fuese poco, si las elecciones las gana Donald Trump, hay que ver qué pasa con esta guerra y si es decisión de un eventual gobierno republicano seguir financiando una guerra que sabemos que no le interesa. O sea, a Trump le interesa la guerra comercial con China, punto. Todo el resto de las guerras globalistas que financian los demócratas, a Trump no le interesa. Pero habrá que ver también la presión que tiene por parte de la industria armamentística, en ese país que sí que se beneficia. Ley, con respecto a los apoyos, porque la Argentina está a pleno con Ucrania, fue mi ley. Sí. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos mandaron a Kamala Harris, o sea, no estuvo Biden. Y si estuvo en el G7. Que estuvo en el G7, claro, no se quedó. Por eso no fue, que están ahí, pero bueno. Así que podemos decir que no estuvo a la cumbre que esperabas Zelensky o ya ni expectativa. No, para mí ya venía muy desinflada desde antes, cuando empezaron a conocerse las bajas o el envío de segundas líneas de muchos países importantes. A ver, Zelensky ya tiene garantizado el apoyo de Occidente. Lo que necesita es buscar otros apoyos. No lo consigue porque las condiciones que imponen no le convienen a nadie. No le conviene a nadie. De hecho, creo que la postura de Petro fue la más contundente. Esto de que está todo ya masticado, está todo armado y no hay forma de que esta conferencia sea un avance para el objetivo que tienen muchos gobiernos en el mundo, que es terminar con esta guerra. Quiero cerrar con Lula. Que Lula tampoco estuvo en esta cumbre de la paz, pero se estuvo en el G7 como invitado y habló respecto de Palestina. Habló de la masacre, del genocidio por parte de Israel. Esto decía el presidente brasileño. Cuando ella tomaba la decisión, ella tenía que ser cumplida. Yo quiero decirlo alto y claro. Solo se resolverán los conflictos en el Oriente Medio entre el gobierno de Israel y el pueblo palestino el día que la ONU tenga fuerza para implementar la decisión que delimitó el territorio en 1967 y permitir a los palestinos construir su patria libremente y vivir armoniosamente con el pueblo judío. Bueno, me pareció interesante traerlo a Lula porque primero habla, es muy contundente el momento, de decir, che, después hay que definir cómo, si vamos a proponer la solución de los dos estados, hay que pensar en, bueno, cuáles van a ser las fronteras. Entonces, cuál va a ser el territorio de Israel, cómo va a quedar conformado el territorio de un eventual Estado soberano palestino. Fue el único que habló del tema, digamos, de esta forma bien clara. Si bien sabemos que, por ejemplo, en Europa hace rato se viene diciendo que lo de Netanyahu es ya inviable, que hay un genocidio y demás, después al momento de discutir, bueno, y cómo se sale de esto, ya es como más mesurada la respuesta. Y no quiero dejar pasar, porque no lo veo en ningún medio, sí circuló en redes sociales, un fragmento del primer ministro de Israel diciendo lo siguiente, Escuchen porque es gravísimo, dice, Hitler no quiso exterminar a los judíos, él solo quería expulsarlos a Alemania, pero los árabes lo convencieron para que los exterminase. Ya la justificación de Hitler es, ya es rascar el fondo de la olla para intentar justificar los crímenes de guerra que está cometiendo contra el pueblo palestino. ¿Cómo pegará esto a la comunidad judía? Me pregunto, no sé. No, si tuvieran a Argentina, la DAIA saldría y lo diferenciarían. Estaría preso. Es una cosa... Por decir algo así, cualquier otra persona, ¿no? Sí, sí. Eso no lo dice Netanyahu, lo hicimos nosotros y nos meten carácter antisemitismo. Están intentando lavarle que le imaginen a Hitler para justificar lo que ellos están haciendo ahora contra el pueblo palestino. Bueno, nada. Hoy Netanyahu es un problema para encontrar soluciones prácticas a la resolución del conflicto. Digo, tal debate estratégico que plantea Lula, que es la solución de los dos estados, que es la delimitación alcanzada ya en la década del 60 y consolidada por la ONU, que es la solución estratégica. Pero hay por lo menos un cese de hostilidades ahora en Rafá, en el sur de Gaza, para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Hay algunos diálogos que buscaban encauzar la necesidad de la liberación de los prisioneros por parte de... Sí, hubo algunas movilizaciones fuertes. ...de las organizaciones en Gaza. No hablaba esa comunicación de la liberación de los prisioneros palestinos, que es parte de la condición. Es un intercambio. Claro. Lo que se venía, en particular, de Marwan Barghouti, ¿no? Es el número uno de la lista de los prisioneros que viene reclamando. Y ahora ya no solamente en Cisjordania, sino desde las voces de Gaza. Así que ahí hay una solución práctica, concreta y material para encauzar la situación actual de la ofensiva genocida de Israel. El gran obstáculo es Netanyahu, que además está débil internamente en el propio Israel, de una manera dramática. Pero su conducción material del ejército israelí es efectiva. Y responden, más allá de la anarquía interna que hace que se esté visualizando lo peor del horror, del odio cimentado en Israel hacia los palestinos. Vos a Barghouti lo ponés como un posible referente del nuevo tiempo de Palestina. No yo, a ver, por lo menos lo que uno percibe de los debates internos en Palestina, es que Marwan Barghouti, que fue una síntesis desde hace largo tiempo. Entre la OLP y Hamas y toda la resistencia palestina. Bueno, en Cisjordania, hoy en Gaza pasó a consolidar, él abandona con Mahmoud Abbas, rompe con Mahmoud Abbas, Marwan Barghouti, abandona la OLP, Fatah. Y desde ese lugar se transforma en un personaje ecuménico que podría concitar la adhesión. Y en un eventual escenario electoral en Palestina no habría duda que se podría transformar en síntesis de un liderazgo en las regiones del pueblo palestino. 9.45, interesante, Che, el repaso por todo lo que pasó en Suiza, porque fueron ambas cumbres en Suiza. Una con primeras líneas, otra con segundas líneas y Javier Milei, que estuvo ahí haciendo las suyas. Vamos a una pausa, Che, y ya nos metemos de lleno con el debate nacional junto a Fernando Gómez.